En primer lugar voy a empezar agradeciendo siempre a Dios por permitirme estar acá presente y a todos aquellos socios y socias que han tenido la confianza de ponerme aquí al reto. Esta institución se creó con la finalidad de servir a la población. Eso es lo que nosotros estamos haciendo durante todo este tiempo, es que hay una breve receta histórica de 4 años, llevamos 26 años de ser listas de la población. Y nosotros, yo, mi persona y como todos los directores entrantes, tenemos la buena voluntad de trabajar para mejorar estos compañeros. Estamos predicuestos para trabajar de la mano con este nuevo directorio, tal cual lo hemos hecho con el anterior. Piedra y cuidado compañeros, como siempre la puerta de la Federación de Estudios Ambientes para todos los dirigentes y socios de base. Después de haber pasado 26 años, aquellos hombres misioneros que han visto con buenos ojos organizar la cooperativa, que están al servicio de su pueblo, hoy lo están demostrando con hecho, porque primero se están dedicando a servir al pueblo y luego están pensando en ustedes. El alcalde principal, como ustedes saben, conoce a una persona muy desprendida, muy abierta, y evidentemente la colaborativa sigue colaborando con varias organizaciones de base, especialmente en la tramitación de sus personerías jurídicas y de algunos otros trámites, que él gustosamente lo hace incluso hasta de manera gratuita. Estaremos siempre dispuestos a colaborar, a seguir trabajando juntos. En nombre del alcalde municipal, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es padrino también el alcalde de esta festividad, por lo tanto, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Felicidades y pasen más bien y sigan adelante.